Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Como siempre agradecemos esa fiel preferencia a nuestro programa, gracias por esa fiel sintonía, por ese voto de confianza que nos dan a nuestro esfuerzo periodístico como Grupo Megavisión, canales 15, 19, 21, cubriendo todo el territorio nacional. Y esta mañana cumplimos desde luego con nuestra promesa de poder presentarles a ustedes nuestra nueva imagen que de alguna manera busca refrescar no solo el set, digamos, y la línea gráfica de televisión, sino también todos nuestros contenidos. Por eso agradecemos su voto de confianza para no solo este servidor, sino que también para este canal, para Grupo Megavisión, que desde luego todo este esfuerzo que se hace, se hace pensando en ustedes. Así es que muchísimas gracias por ese desempeño, por esa amabilidad de estar siempre con nosotros. Y esta mañana desde luego queremos abrir este espacio para someter a un debate las razones por las que el país sigue siendo asediado por la ola criminal. Solo el fin de semana se reportan dos nuevas masacres, lo cual conlleva a preguntarse cómo está funcionando la política de seguridad en nuestro país, por un lado. Y por otro lado también vamos a aprovechar a hablar de otro tema de agenda de país y que está indirectamente ligado al tema de la seguridad, como son las atribuciones que tienen las autoridades para poder investigar a todo aquel funcionario o ex funcionario involucrado en casos de lavado de dinero. ¿Sabía usted, como bien dice la pregunta, sabía usted cómo, por qué en las reformas recién pasadas la figura del ex funcionario y sus familiares no fue introducida o no fue dentro de la ley? Esto ha traído consigo una serie de preguntas que obviamente los Estados Unidos, por cierto, está preocupado y de alguna manera ha dejado de entrever que se estarán analizando estas reformas en vista de que estas dos figuras no fueron introducidas en la ley contra el lavado de dinero. Así es que viene siendo también como un punto de compromiso que tiene Estados Unidos para poder llevar a cabo este desembolso de los fondos del milenio parte dos. Así es que para ponernos un poco en perspectiva de cómo está o qué es lo que está pasando en nuestro país, vamos a establecer contacto con Lorena Melara a esta hora. Buenos días, Lorena. Cuéntanos de tu reporte. Gracias, Ernesto. Buenos días. Felicitarte primero por tu nueva imagen y como ya lo mencionabas, el compromiso también es en cuanto a contenidos y específicamente sobre el tema a abordar esta mañana, decirte que me encuentro afuera de los condominios Cristo Negro, estoy en Mexicanos, donde el fin de semana 14 familias y los propietarios de esta tienda tuvieron que huir literalmente de la muerte, esto a consecuencia de las amenazas de las pandillas. Los testimonios a continuación. En junio ajustamos dos años que los vinimos de San Miguelito. Por lo mismo, porque allá la extorsión se iba, fue para mí. Y nos quedamos sin cinco y vinimos a pagar aquí. No es la primera vez que estas estructuras criminales logran su cometido amedrentando a la población, que teme ser otra estadística de medicina legal. Lo cierto es que cada vez son más recurrentes. No quieren a ninguna gente ahí habitando ahí. Les dieron 24 horas para desalojar tanto el personal que vive en la tienda como en los apartamentos. Si bien es repudiable, algunos tienen la oportunidad de huir, otros no cuentan la historia, como el menor asesinado con lujo de barbarie en Santa Cruz, Michiapa, por habitar en una zona de la pandilla contraria. Las autoridades niegan que el tema esté fuera de control. Lo que sí quiero decir es que nos preocupa y que como Estado somos responsables de buscar una salida a esa situación. Actualmente el promedio es de 11 homicidios diarios, siendo el transporte público otro objetivo de extorsión y muertes. 2 mil dólares era la extorsión que esta tienda debía pagar a las pandillas, o de lo contrario los inquilinos de los apartamentos sufrirían las consecuencias. Mucha zozobra e indignación, pues las autoridades policiales también custodiaron el éxodo. Seguramente el variado panel que tienes en el estudio tiene sus opiniones al respecto. Adelante Ernesto. Muchísimas gracias Lorena, en efecto creo que tú nos pones en perspectiva parte o pormenores de lo que vamos a desglosar con nuestros invitados esta mañana y quiero darle la más cordial bienvenida a ellos. Porque la ley es una buena palabra, pero ahí quedan escritas, no producen mucho, y no hay entonces un plan de país que imponga, incluyendo a la sociedad civil, que tiene que tener una parte protagónica, aún solo para pedir la defensa de sus derechos, a que realmente avancemos en una drástica forma de erradicar la violencia en el país. Por eso es que yo fui muy crítico de lo que dieron en llamar la tregua. Es más, he llegado al punto de decir en este periodo que la consecución de la tregua tal como fue diseñada y cuál era el objetivo del diseño de la tregua, pues podría llegar a ser constituida o analizada de una perspectiva inclusive de traición a la patria y déjenme decirles por qué. Es que realmente las pandillas eran un problema, pero ahora son un problema mucho más grave. Y no solo es el problema de las pandillas, porque las pandillas se han metido en narcoactividad, en tráfico de armas y verdaderamente se les ha dado una territorialidad y en un momento determinado inclusive se les ha permitido a las pandillas tener beligerancia cual si hubiera sido un movimiento insurgente armado. El control de la soberanía en esos territorios no los tiene el gobierno, no los tiene el Estado, los tiene la pandilla. Ellos son la autoridad en el territorio. Ellos fijan impuestos porque la extorsión no es más que un impuesto. Ellos fijan derechos de tránsito, lo que dice la fita, hay que hacer llamadas para pasar. Es decir, ellos tienen control. Mire, el padre Pepe Morataya lo dijo hace seis años. A la pandilla lo que le interesa es el poder y no el poder político, sino que el poder en el territorio. En el territorio, sí, así es. El sistema educativo ahora es parte del territorio de la Mara, de lo que hablaba Francisco. Entonces, no hay manera. Yo conozco un profesor que un niño lo llamó, lo llamó a un muchacho para reprenderlo un poquito y se sacó de la mochila un ametrallador y se la puso así. ¿Qué me decía? Qué barbaridad. Sí, eso es. Veamos la institucionalidad y yo insisto. Bueno, entonces el sistema educativo está tomado, es parte del territorio. Ya una Mara te puede decir, es el colegio, es la escuela. No. Y aquí solo estudian los que estén con mi Mara. Porque así es. Si vienen de otra Mara a otro territorio, los van a matar. Sí. Ok. Y espérate, oíme. Volvamos, vemos la institucionalidad como donde muere este niño, como es un territorio limítrofe y es, pero la palma, no sé qué. Entonces ninguna policía llega y dice, yo soy de este lado. No, le toca al otro y no llega la policía. Terrible. Es un drama. O sea, la única institucionalidad que está sirviendo por lo que veo, Doc, de ahí es que usted junte los muertos y examine que murió. La policía te dice ahí donde murió este niño, yo de noche aquí no permanezco. Se sale. Cuando comienzo el crucero, se sale. Pero además no llegan. Yo no entro ahí porque me matan. Y entonces uno dice, y entonces en qué estamos, en qué queda el Estado. Y yo creo que esto se enfrenta, o se enfrenta de alguna manera. ¿Por qué? Porque el costo es altísimo para este país. El costo es elevadísimo. El costo no, ya no se puede aguantar. El costo social. Los policías no podían hacer nada porque en las zonas controladas por pandillas, si no es al policía, es a la familia a la que amenaza. Y más grave aún, el policía, si es de la zona, tiene primos y todo, que están metidos con la pandilla. Entonces al final es fuera de control. Mandar a hablar de policía comunitaria en zonas controladas por pandillas es simplemente una locura. Ahora, distinto es si hablamos de algo que yo creo que es lo primero que este gobierno debe hacer y creo que está en capacidad de generar un acuerdo que lo apoye. es intervenir el territorio, es decir, tomar control, pero no de un pueblito, no de una zonita. Es que, repito, es retomar, por ejemplo, todo el oriente de la zona metropolitana, para decir algo. Pero eso implica que hay un diseño estratégico de una batalla, es decir, garantizo las zonas que están tranquilas. Porque si cuando yo llegue y la pandilla empieza a escaparse, se me van a ir y se me van a ir a los sitios ahora tranquilos. Francisco, perdóname nada más una duda. Cuando tú penetras la estructura de la territorialidad de las maras, las maras en el fondo son poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial en ese territorio. Correcto. Tanto es así que un marero, el jefe de la maras, te puede decir, llama, porque yo lo sé, y le dice a un habitante de ese territorio, mire, su mujer anda con otro porque aquí vienen en un carro y se la dejan a tal hora. Ahora, el problema es cuán profundo está ese dominio, porque en el fondo es un dominio como para que metas un elemento meramente externo, en un policía, persiga a la mara, pero la gente, la población no lleva adentro un poquito el compromiso, por susto, por lo que sea. No, pero es que eso es a lo que voy, ese es un proceso, bueno, así surgieron los grandes imperios, es decir, cuando los grandes conquistadores llegaron, por ejemplo los griegos, llegaron con Alejandro a Asia, tuvieron que hacer un tema de control territorial y de ganarse las voluntades de la gente. Es que significa que tenés una fuerza que puede llegar al territorio, toma control del territorio, organiza la sociedad, se mantiene en el territorio, cuando sales porque ya consolidado, el gobierno civil deja una retaguardia y sigue. Ahora, lo que yo no sé es si tenemos la gente, si la cantidad que tenemos entre soldados y policía, el CAM y la policía privada, yo me imagino que sí nos suman suficientes, pero que haya la voluntad política de hacer un diseño real, porque no es llegar a las campaneras y sacarlos de las campaneras, no. Pero debe tener control de la OIE, debe tener control de la policía, tiene control de las fuerzas territoriales del ejército, tiene tener control de todo lo que se va a hacer y ahí debe estar representando todas las fuerzas políticas. Me parece muy interesante. Porque eso hace el control, por un lado. Y por otro lado, el acuerdo también implica, sé que esto, los abogados nos van a rascar las vestiduras, pero hombre, de alguna manera tenemos que hablar con los magistrados y decirles, mire, esto es lo que estamos pensando hacer como sociedad, de tal manera que no nos salgan, con que después, ah, no, es que fíjense que esa declaración de que el ejército va a hacer seguridad pública, que sí está en la Constitución, pero cuando ya lo vemos en función filosófica, resulta que no. Eso no nos puede pasar, ¿verdad? Aquí se aplica porque la situación es tal que la paz social implica que el presidente pueda estar demasiado mal. Es que de alguna manera la necesidad tiene que hacer la ley. Sí, debería, pero eso en el pasado cuando se hacía directo. No, no se trata de ir a agarrar a cualquiera y matarlo, porque entonces, ¿de qué salimos? No, es por eso, ese es el problema que nos da. Es que a veces da la sensación de que todo lo que hemos hecho no da resultado. Eso no nos puede pasar, ¿verdad? Aquí se aplica porque la situación es tal que la paz social implica que el presidente pueda estar demasiado mal. Claro, es que de alguna manera la necesidad tiene que hacer la ley. Sí, debería, pero eso en el pasado cuando se hacía directo. No, no se trata de ir a agarrar a cualquiera y matarlo, porque entonces, ¿de qué salimos? No, es por eso, ese es el problema que nos da. Es que a veces da la sensación de que todo lo que hemos hecho no da resultado. Y entonces, como que vamos perdiendo todas las batallas y vamos para atrás, para atrás, para atrás. Es que no se ha hecho mucho. Porque no hay un acuerdo. Y además, claro, exactamente, tiene que haber un acuerdo nacional donde se siente todo. Todas las fuerzas más importantes de este país. Pero, ¿qué piensan ustedes ahora que se menciona en la Asamblea Legislativa que hasta una comitiva puede salir a buscar la paz, al conflicto en Medio Oriente, sabiendo que aquí tenemos una guerra social muy fuerte? Bueno, digamos que es un gesto así de margen. A lo mejor en Medio Oriente también, ¿verdad? Porque realmente... Sí, yo creo que deberíamos aterrizar a la Asamblea. No, supongo, yo lo entiendo. Pareciera humorístico o sarcástico, pero pregunto. No, yo soy el sarcástico. No, pareciera sarcástico y no lo quiero parecer, ¿no? Y no lo soy, y no lo soy. Pero no le luces. No, yo creo que... Simplemente pregunto, ¿cómo entender que hay más preocupación por un conflicto afuera, sabiendo que tenemos un conflicto aquí adentro, no? Yo creo que lo que mencionaban ustedes tres realmente es la esencia de todo esto, de cuando cada quien, cuando hay una especie de acuerdo de nación y cuando cada quien haga lo que tiene que hacer. Porque es que aquí el problema es que la policía se pone a hacer cosas del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud hace cosas del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación hace cosas de no sé quién. Por eso decía, en broma y en serio, los únicos que hacen las cosas, como en lo que se espera, desafortunadamente, son las maras. Hay quienes piensan que hay que actuar inmediatamente. Claro, pero actuar no en forma descabellada, sino más con un plan político, un poco como decía Francisco, que yo comparto, de ponernos de acuerdo en buena fe todas las fuerzas políticas. Porque si fracasamos antes es porque entraba el poder uno y él pretendía con su altanería que lo hacía haciendo. Y los otros, ¿qué? Estaban oyendo. Entonces, unir las fuerzas. Esto me parece necesario. Y definitivamente habrá que revisar, teniendo como punto fijo la Constitución, porque no podemos no hacerlo. Si no, nos hacemos un suicidio como sociedad. Y ahora grabémosle un punto. Lo que acaba de pasar con el periodista del Faro, lo pone a uno más en cuidado porque dice, bueno, resulta que la policía ahora ya no solo va a inaugurar canchas de fútbol, va a andar repartiendo piñatas, sino que además va a andar persiguiendo gente por motivos políticos. Sí. Bueno, y la policía, ¿y con los delincuentes qué? Sí, sí, sí. Entonces, por eso yo insisto, primero exijamos que la policía sea policía. Entonces, ojalá, ojalá. Es decir, que no anden actividades, que no es la de combatir el crimen. Es que mire, con ese tema de la prevención, no, no, es que, mire, con esa discusión, no, al contrario. ¿La prevención le compete a la policía? No, la policía hace una prevención disuasiva. No, sencillamente, pero no puede ser más que eso. Pero ellos no, ellos no son los responsables de lo que hacen las familias en su caso. Porque entiendo que parte del presupuesto de la policía va destinado a la policía. Por eso no les alcanza. Es lo que les estoy explicando. Con eso de la policía comunitaria y toda esa serie de cosas, inauguran canchas. Yo cuando veo los jefes de los puestos digo, inaugurando canchas, ¿y esto qué es? Eso que lo haga el alcalde, que lo haga quien quiera. Tal vez fue una tregua mal parida, de alguna manera, pero yo soy de los que creo que el pueblo que no habla se mata. Entonces, aquí que hay dos caminos. O reconstruimos todo el tejido del Estado y aplicamos una mano dura para rescatar, o también la posibilidad de hablar y decir, porque en el fondo lo que se tiene al frente es casi un ejército, como decir, irregular. Dale una cuota a los mares. No, 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 eso no, no. No, 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 pero, 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 si no, por eso no sarcástico. No, no, Francisco, oíme, si no, vamos a ver, ¿qué camino hay para sacar del camino o poner en el camino correcto a 60 mil, 70 mil mareros? Que además de eso depende medio millón de gente. ¿Cómo? Yo ahí, ahí, lo que pasa es que se nos meten en el tema de derechos humanos. Yo sé que Beatrice es un tema que es delicado con ella. Es muy delicado conmigo, sí. Pero yo, yo lo quiero decir, para mí es importante comprender que la mara es un fenómeno social y delincuencial. Correcto. Ahora lo que tiene es un vínculo permitido por el Estado de nutrirse socialmente. Así es. Como entidad delincuencial. Sí, es correcto. Para mí, una decisión del Estado fundamental, obvio, sé que hay problemas conceptuales y nos meten otro lío, es clandestinizar la pandilla. Es decir, es tratar de romperle la base social y obligarlo a que se escondan. Yo te quiero considerar una cosa, Francisco, y todo, compañero. Pienso una cosa. La mara se han vuelto tan poderosas, porque si hablamos de 60 mil personas no es para tanto. Hay más gente presa que la que son, que casi todos son también mareros. La cosa es que tienen dinero, eso cambia todo. Y mucho dinero. Es el poder económico. Y es el que vemos el tema de lavado de dinero como el cálculo, que es el tema que vincula. Es que atrás de esto ha sido ese contubernio entre la mara y el crimen organizado, de altísimo nivel, que no viene. Y ahí vamos, mi querida fiscalía, que no me parece que hace lo que puede, pero Dios guarde, no basta. Donde no hay una investigación del delito firme en los alto mando, que descabece realmente. Por ejemplo, pueden dar las instituciones, en el caso del fiscal que quiso introducir a una investigación dentro de la estructura hermana y por cuestiones de conceptos, se bloqueó todo. No estoy diciendo que fue mal lo que hizo la fuerza hermana, pero por cuestiones de conceptos, de que tuvo que haber pedido permiso, que nosotros... No, eso no puede ser. Y yo creo que el fiscal, por ser una máxima autoridad constitucional, tiene todo mi apoyo. Y después viene el señor presidente de la república, con mucho respeto, viene el señor presidente de la república y le dice al señor fiscal, respete la fuerza hermana. No, ¿cómo va a ser? El fiscal no puede respetar a nadie más que a la institución. A mí me llamó muchísimo la atención como periodista, y dije, esas palabras son tan contundentes que... Y fue muy desafortunada. Muy desafortunada. Porque realmente no, el fiscal respete, respete. Y aquí tenemos a un ex guerrillero de primer nivel en el poder, que sus tácticas y sus metodologías, que aunque parezca suave, él es un hombre fuerte, la va a saber implementar. Yo le quiero dar, como ciudadana, no con otra razón, ese espacio de tiempo. Antes de ser ridículo, son palabrerías inútiles. Por eso creo también que haya toda esa visión de callar el tema. Si ustedes se fijan, a nivel oficial no se habla, y él lo prometió al presidente en el discurso oficial, que eso era un asunto que él tomaba y que no se transformaba en una, digamos, una politiquería barata. Si es que el problema famoso de la tal tregua, es que pretendió, a juicio mío, hacer un maquillaje o una especie de elemento cosmético del asunto que realmente es el problema, que es la violencia. O sea, los homicidios son una expresión de esa violencia, pero no es la única expresión de la violencia. Y luego tenés que ajustar el sistema porque te dicen, miren, en un homicidio no hay responsabilidad derivada. Ah, no, por eso digo que estos temas a mis colegas les complica bastante la vida. Es que es complicado. Pero les estoy tratando de hacer un planteamiento. No, y yo estoy de acuerdo contigo, Francisco, que al fin y al cabo aquí hay que revolucionar, cambiar, transformar hasta la doctrina del derecho penal. Ojalá que para hacer eso, para una emergencia de vida a 60 mil mareros, no se arrepienta por siempre el Estado de Derecho y la democracia de nuestro país. Y la conquista que se han hecho para estar en un país civilizado. Pero saben ustedes que las balas, es decir, la balística, en un cementerio clandestino, muchas veces son las mismas tres armas que mataron a toda la gente. Es decir, entonces basta con hacer una investigación un poquito más allá, después de la balística y todo lo demás. Pero como ahora la moda es, fueron las maras y con eso se acaba la investigación. Claro que no. Entonces no se comienza la investigación y por eso, mientras no hay aún, en el buen sentido de la palabra, un elemento represivo de la policía, las cosas van a seguir como está. En el país hay muchos convenios que no permiten que se elabore una ley en contra de la delincuencia y particularmente de las pandillas. Lo primero que se debe hacer es renunciar a esos convenios y crear leyes de salvadoreños para salvadoreños. Bien lo dijo el embajador de Israel en nuestro país hoy con el conflicto, nosotros no vamos a respetar la ley internacional al máximo en detrimento y peligro de nuestra población. El gobierno israelí tiene como deber proteger a su población, nosotros no podemos jugar con eso, tenemos un deber de defender a nuestro pueblo israelí. Mejor no hago comentarios sobre lo que oí del embajador de Israel en una radio a la mañana y invitaría al embajador de Israel también a estudiar la historia y no decir cosas como dijo que son totalmente absurdas y que, no perdón, pero es como ciudadana verdad del mundo que me considero, estaba bastante indignada hoy en ciertas situaciones, posiciones radicales. Pero esa tesis doctora de que a veces las leyes de afuera no nos permiten a nosotros poder... No, pero esas son tonteras, son tonteras, esas son ignorancias del abogado y lo siento por él que vaya a leer la constitución porque hay un orden constitucional. Nuestra constitución está por encima de los tratados, no hay ningún tratado que haya firmado y ratificado nuestro país que no esté sometido a la constitución. Don Juan Bertrán, gracias por habernos acompañado y tener el privilegio junto a todo el panel de poder aportar esta nueva imagen de diálogo con Ernesto López que desde luego nos sentimos muy satisfechos de la participación de nuestro país. Y quisiera felicitarlo porque realmente está muy agradable y todas estas cámaras y todos estos colores tan bonitos, lo felicito. Es lindo, muy patriótico todo, silvestre y blanco. Gracias, licenciado. Gracias, Ernesto. Igual, felicitaciones, muestra de vanguardia, de buen criterio para ser privilegiado. Muchísimas gracias también, doctor Fortini. Le agradezco muchísimo la participación a ustedes que están constantemente enviándonos sus comentarios a través de las redes sociales. Gracias, nos escuchamos, bueno, el reprise de este programa hoy a las 10.30 de la noche y como siempre mañana a las 6.30 por Cadena Megavision AM, canales 15, 19 y 21. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas y haga usted el complemento y a tu prójimo como a ti mismo. Esta sección fue presentada por cortesía de Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.